aparezca esta noche al señor Milley, o una de estas noches, y le dale las patas, y le dale las patas a que lo asuste, que asuste a Milley. También en Puerto Rico hubo una declaración interesante, hay que seguirle, es una muchacha candidata a senadora por el Congreso de Puerto Rico, Puerto Rico tiene su Congreso, lo que no tiene, tiene una representante en el Congreso norteamericano, que no es congresista, pero es como la representante, es como una oyente que tiene ahí, recordemos que Puerto Rico es una colonia norteamericana, han pedido investigar que el FBI investigue a una disquera por supuestos vínculos con el gobierno venezolano, un ex ministro del gobierno de Nicolás Maduro invirtió dos millones de dólares en la empresa de Bad Bunny, que es el tipo que más se escucha en el mundo del disco, sobre todo de este tipo de música que tuvo origen en Puerto Rico, este rapero, pues entonces va ahora, no sé si se va a abrir esta investigación, o es parte de la campaña electoral. Ayer, los familiares de los presos políticos estuvieron frente a la embajada de Brasil, pidiéndole al presidente Lula da Silva, que está en la fotografía, la están viendo la gente que está en YouTube, familiares de presos políticos solicitaron al gobierno de Brasil y a su presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que intercedan por la liberación de los 1.080 detenidos, 1.808 detenidos, según cifras del foro penal, denunciaron el aislamiento sistemático y las graves condiciones de reclusión en las distintas cárceles del país, en las cuales se encuentran estos venezolanos que están detenidos, en mi opinión, sin razón alguna. No habían 1.800 personas lanzando piedras el 29, ustedes se imaginan 1.800 personas lanzando piedras en Venezuela. Bueno, liberaron ayer a sindicalista Nelson Astudillo, él tuvo una pequeña detención luego del acto de los presos políticos, caminaba por una calle en Caracas y fue detenido por una funcionaria de la Digicin, que lo trasladó a la policía metropolitana, finalmente fue liberado, pero él ya había estado preso, ya él ya había sido preso político. El foro penal indica que el balance de presos políticos en Venezuela al 9 de septiembre hemos registrado el mayor número de presos con fines políticos conocidos en Venezuela, al menos en el siglo XXI. Bueno, yo no sé si en el siglo XX hubo tantos presos, quizás con la dictadura de Pérez Jiménez, o no creo que con la dictadura de Gómez hayan habido tantos presos políticos. Pero esta es una cosa, digamos, elevada, muy elevada, la cifra de presos políticos que tiene hoy el gobierno de Nicolás Maduro. Y Amnistía Internacional solicita la liberación del dirigente político, Biagio Pirelli, ya recibió una medida de protección por parte de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero hasta ahora esa medida de protección no se ha llevado a cabo. Ahora Amnistía, que es el organismo, la ONG de derechos humanos más importantes del planeta, está pidiendo la liberación del señor Biagio Pirelli. Ahí aparece una foto, la está viendo la gente de YouTube y de Facebook y de Instagram. La foto de Javier Tarazona, de Biagio Pirelli y de Américo de Gracia. Las fotografías tras las rejas, porque tras las rejas están estos tres. En el caso de Javier Tarazona no es un dirigente político, es representante de una organización no gubernamental. En el caso de Américo de Gracia y de Biagio Pirelli sí son dirigentes políticos. Seguimos, mis queridos amigos. La brecha entre el dólar paralelo y el oficial preocupa a los consumidores y comerciantes. En las últimas semanas la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se amplió hasta llegar al 20 por ciento. Se redujo el lunes, pero luego volvió a aumentar. La gente dice en la calle que esto le afecta y que la moneda nunca es estable. Ciertamente el que tiene bolívares y va a comprar productos en dólares y le quieren cobrar a cambio libre, pierde dinero, pierde dinero y pierde dinero y mucho y pierde dinero. El que tiene bolívares y quiere resguardarse en dólares no puede comprar en los bancos porque los bancos no están vendiendo. No sé qué está pasando con el poco dinero que el gobierno está colocando en la banca, pero no está recibiendo la población. Los ciudadanos comunes y corrientes no tienen acceso a esos dólares. Entonces tienen que ir a la banca paralela a este mundo de los cambistas que hay, de los brokers cambistas y te obligan a cambiar a 44 para recibir dólares. Esto es una pérdida tremenda. Las comerciales, los comerciantes, por su lado, tienen una preocupación, que son las bajas ventas que hay en estos días. Pues nadie va a estar comprando cosas. Sería una tontera. Comprar sonceras, no comprar sonceras, hipotecar, comprar un televisor. Eso no tiene sentido en este momento. Si usted tiene, quédese con el culón y convierta a los bolívares en dólares. Me refiero al televisor con el culón, a estos televisores viejos que teníamos en Venezuela, porque no tiene sentido, mis queridos amigos, cambiar tu dinero por cosas que aún y cuando pudiera ser una buena inversión, pero no sabemos hasta dónde se va a profundizar la crisis venezolana. Creo que esta va a ser una una Navidad. Navidad, que por cierto, ya va a comenzar la Navidad. Dentro de unos días comienza la Navidad. Comienza el primero, según Maduro. Según Maduro comienza el primero. Bueno, esto pudiera, mis queridos hermanos, traer una contracción breve económica, porque la gente está tratando de guardar sus churupos, sus churupos. Los docentes critican el pago de la primera quincena de septiembre. Es una vergüenza. Ayer Malinche, que es la subsecretaria general nacional del Movimiento al Socialismo, mostró el pago de su quincena de la Universidad Central de Venezuela como profesora. Le pagaron algo así como 1.76 dólares. Mostró ella su recibo de pago en la en la en la cuenta X. Se dice libertad. Dice que la inflación de agosto fue de 2.63 en Bolívares y 1.77 en dólares. La escasez de agua empeoró en Caracas en la primera quincena de septiembre. Es una vergüenza que haya empeorado. Y las la matrícula estudiantil en las universidades venezolanas se ha reducido. Hola, buenos días. Bienvenida. Welcome to the Luz del Día. La matrícula estudiantil se ha reducido en un 60 por ciento. ¿Con respecto a qué? No sé. Porque si digo se redujo un 60 por ciento, tengo que decir con respecto a con respecto a qué año. Pero desde que comenzó la oleada donde se han ido 8 millones de personas, de esos 8 millones de personas, yo creo que el 80 por ciento eran jóvenes en edad estudiantil y todos se marcharon de nuestra patria. Esto evidentemente dejó las universidades sin alumnos. Ahora está tratando de aumentar un poco la matrícula, pero la Universidad del Zulia, por ejemplo, que llegó a tener 76 mil estudiantes, ha llegado en su mejor momento en la crisis, llegó a tener 23 mil. Creo que en la última cifra que conté tenía 13 mil estudiantes. O sea, como un liceo grande, como un liceo grande, una de las principales universidades del país. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resaltó que los migrantes que lleguen a Brasil deben ser bien tratados y que el Estado está obligado a darle las mejores condiciones posibles mientras estén en el país amazónico. Pero él pide, evidentemente, que la situación en Venezuela mejore para que la gente pueda regresar a Venezuela. Realmente no tengo información de que la gente que se va al Brasil pueda establecerse como para quedarse allá. Los que se van a Estados Unidos se establecen y dicen, bueno, ya no tengo por qué regresar a Venezuela porque ya me establecí. La gente que está en Chile, en Argentina, algunos del Perú y Ecuador deciden que allí están bien establecidos, que ya la vida, los hijos están en la universidad o están en el liceo o están en la escuela, tienen empleo. Pero los que van al Brasil, me parece que, por lo menos la gente que conozco, que ha ido, muchos han regresado porque parece ser que no logran conseguir en Brasil una condición de vida adecuada, ¿no? Bueno, adecuada. El último que conocí vendía empanadas en Manaos y era un profesional venezolano, estaba vendiendo empanadas en Manaos. Bueno, y aquí se ven las dramáticas imágenes del nuevo éxodo de venezolano, la gente haciendo cola, recibiendo comida en los centros de ayuda y de atención. Y de atención. Acá hay una nota que provoca el de Colorado Zoom, es un periódico de Colorado, California, que dice que los inmigrantes venezolanos en Colorado son víctimas de la xenofobia por la ola de rumores falsas sobre el tren de Aragua. Dijeron que el tren de Aragua y sacaron un video donde había un grupo de malandros metiéndose en un edificio y comenzó una ola de sí, bueno, que los venezolanos son unos bichos y resulta que las autoridades de esa propia ciudad, las autoridades policiales, dijeron que no, que no era verdad, que no es verdad que ningún grupo de malandros armados haya tomado apartamentos en esa zona de Colorado. Entonces eso le sirve. Y lo que dice el señor Trump cada vez que puede de seguir empeñado en convertir a los venezolanos en unos delincuentes en Estados Unidos. Evidentemente esto ha hecho mucho daño y los sectores de la población de allí de Colorado comienzan a ver mal y a tratar mal a los venezolanos. Así pues que esto le ha hecho mucho daño a los migrantes. En el propio debate con la señora Kamala, el señor Trump dijo que los inmigrantes comían perros y gatos. Ese tipo está tocado. Ese tipo no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. Es lo que yo opino. Human Rights Watch denuncia que el gobierno del continente implementa políticas migratorias deficientes ante la crisis de Venezuela, ante el aumento de la crisis migratoria en Venezuela, mis queridos amigos, que aumenta todos los días, que aumenta todos los días. La crisis sigue aumentando. Ha comenzado con un proceso lento. Éramos